¿Cómo está tu madre? Bueno, no está mal ¿Cómo está tu madre? Tiene un tobillo fatal ¿Cómo está tu madre? Aquí te lo voy a contar ¿Cómo está tu madre? Ya está ¿Cómo está tu madre? Para allá ¿Cómo está tu madre? Bien no está, pero ahí anda ¿Cómo está tu madre? Tejiendo una bufanda ¿Cómo está tu madre? Es que tú nunca te cansas ¿Cómo está tu madre? Está bien Calla ya